¡Suscríbete al canal! Hola, no, la mía, es la mía Estoy puesto para ti Tú te me quita Te hablo, que fui que te dechamos Aquí está, a ver si nos voy a tener que guardar el stream Porque en ese nos van a dar copias, van a ver Ya estoy, ¿cómo estuvo Jim? Hoy no fui Hola, Coda ¿Qué es? Sí, que sí, que roro, que sí ¿Cómo andan, Natalia? Bienvenido, Coda Bienvenido, bienvenido Saluditos, Luis Enrique Gracias por esas 50 estrellitas Justo me acabo de levantar, 50, ¿no? ¿Cómo andan? Bienvenido Ay, ¿por qué le escucho muy recién la música hoy? Espérenme Esa es tu canción, a tú, Jimena Quizá no te importe Ay, voy a poner música, pero ese stream lo voy a tener que borrar Mami, no te quieblo Que sí, Pau, que sí Hey, ¿cómo estás? Bienvenido, Ulises Gracias por esas 15 Que sí, que roro, que sí Mami, no te acostumbres Que es la nuestra Ah, están los dos Hola, Magu Para mí, que yo no sé pasar solo El tiempo se va a quedar poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Porque mañana, quizá no aguanta La luz se puso roja, hay que parar Esa es tu canción, Jimena No digas que no No, yo sé que sí Se te nota la blale Saluditos, Josué ¿Cómo estás? Gracias Por esas estrellotas Te lo agradezco muchísimo Muchísimas, muchísimas Muchísimas Gracias Ahorita me voy a jugar unos duelos Es cual con el David Ay, le pegué dos críticos Muchas gracias, Josué Por esa siente Te voy a fijar ahí Muchísimas gracias Te mando un besote Ahorita me voy a echar unos duelos Es cual con el David Más de ratita, pues ya Me tocó, digo El amor es muy bonito Pero siempre hay algo Que lo interrumpe Ah, perro Déjame, sí lo miré Con el cuñado de Raúl Ay, no seas así Cállate, envidioso ¿Cómo que no se murió? Llevo dos killzonas Qué pro player No, mames Eh, ya me voy Por suerte Dale, pero tú Que tengas bonita noche Buenas noches, Eugenio ¿Cómo andas? Bienvenido Chito, pavo Deja escuchar la canción Ay, esa canción Está muy buena Ah, estaba uno ahí Buenas noches, pavo ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien, Eugenio? ¿Y tú cómo te encuentras? Gracias por esas 20 estrellotas Te lo agradezco muchísimo Te mando un besote Cerco a la vi Entrar con código No, porque tú quieres El día de colaboradores Hoy no se los di La neta Ay Invito a trío con el David Ahorita le digo a ver si Es que a ese güey le gusta jugar Tuve su jugada nomás No manches Hola, Jonathan Aquí ya ando con ganas de dormir ¿Y eso? Le gusta más Ah, por atrás Atrás, loco Dejen ver si ando en David Mírala como camina Una diva campesina Verano, bueno Espérenme que estoy contestando algo Déjenme ver si entró en David Ha entrado el güey Ponte neverita de Bad Bunny Ya me la puse A ver No, a mí la que me gusta Del Bad Bunny Es esta Ya nomás pongo esta Y lo muteamos Porque luego me regañó El Facebook Hey, bienvenido Freddy Bienvenido Esta es la que me encanta De Bad Bunny Hola Ramírez ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Ronnie Esa es la que me encanta Del Bad Bunny Pero por dentro Tú quieres la alegría Ay, de atrás Loco Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato WhatsApp sin el retrato Tocke down Expired Que me pongo bello No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato WhatsApp sin el retrato Te mando un besote WhatsApp sin el retrato No guarda mi contacto Esa está muy buena A mí me encanta Yo la pongo en el carro Todo volumen Que me pongo bellaco No, ¿sabes cuál es la que más me gusta Jimena? La de la corriente Mami, qué rica Te ve de nueva Hola Jane ¿Cómo estás? No olviden dejar su retina Y compartir el directo Por ahí Se agradece muchísimo Si comparten Dejan reaccioncilla Se agradece bastante La compartida Y el reacción No Saluditos Gracias por esas 200 estrellotas Te lo agradezco Muchísimo Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Quedas ahí fijadísimo En una playa Por París Y no Cancún Videotramos Común Nota Ven y chota Conmigo Están llamando La mimi Por acá Hola Minor ¿Cómo estás? Bienvenido Saluditos La alerta No la he puesto Y se me olvidó Quitar la que La que está de 200 Loco La de 200 Ya ni debería de estar Puesta ahí Porque esa era De top donador Y ahí se quedó Ya, ya, muteen esto porque nos regaña el Facebook Nos regaña el Facebook No Saluditos Gracias Hola José Antonio ¿Cómo estás? Dale Tú Besos Besos en la cola Muchas gracias Por esas 310 estrellotas Te lo agradezco Demasiado Muchísimas, muchísimas Gracias Hola René Hola José Luis Saluditos Daniel Bienvenido Quedas ahí fijadísimo Quería regalar 5 subs Pero no deja José Marrero envió 100 estrellas Quería regalar 5 subs Pero no deja cara llorando Eh, sí, ¿me oyes? Quería regalar 5 subs Pero no deja No sé por qué Ya van varias personas Que me dicen que no Que no Sé O sea, que no Dese Que no lo deja Hola ¿Me oyes? ¿Me oyes ahí? ¿Me oyes? Sí, me oyes ¿No me oyes? ¿No? Sí, no, no Sí Hola Vasily Hola Ramiro Saludos José Daniel ¿Cómo andas? Pero es que sé Que es un error ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa tú? Esa no me la sé Natalia ¿Ya desconecta o no? El diablo Hola, soy mi loco Hola, pelusa Pelusa por aquí Ah, no, sí, ahí te escucho Bien, sí Quería regalar 100 subs Pero no me deja Bueno, ni modos Bueno, pues más de las estrellas Déjale caerle con mi América Deja caerle con mi América Cártela Cártela ¿Ya estás sentada adentro o no? Ay Me voy a apretar la poder Encima de Banco Pedable Pon para escucharlo un raticón No le gusta que lo escuchen Que porque tiene una voz muy sexy Y no quiere enamorarlos A ver, habla como el ¿Sabes cómo habla? No, es que nunca he escuchado hablar al Yanny Código No, voy a jugar con el David Pero no se conecta No sé qué ando haciendo Hey, Polisamorano Polisamorano Domínguez Gracias ¿No estás conectado? ¿En cuál andas? Gracias por esa sub de regalo Poli Te lo agradezco mucho Te mando un besote Quedan 20 días para regresar a jugar Por beso Porque te habían dado van o qué Muchas gracias por esas 20 ¿Por qué 20 días, Kizuki? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchísimas gracias por esas 50 Mándame un audio del David ¿Qué quieres que te diga? De Coppel traigo la gold Ay, cállate Ay, perro A ver Presta para sacar una lavadora No voy a tener ni Coppel Porque estoy endeudada Oye, yo sí tengo Coppel Ah, la china Yo sí tengo Coppel Debo una vajilla, ¿verdad? Pero, oigan, me endeudé Por una vajilla Ey, ándale Prepárate ya Entra Lesto Te amo Yo te amo también I love you, you, yo, yo Te amo, me amo ¿Quién? No, capaz lo traemos aquí A los alieninos No, 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 no Acepta ¿Por qué dice que no? Raider Alex envió 50 estrellas Hola, Jot-san Hola, Raider Gracias por ese 50 ¿Cómo tú estás? Bienvenido Muchísimas gracias Espero te sientas muy cómodo Por acá el día de hoy Llegó tu esposo Ay, el huelito No, oigan Siempre en Instagram Me está mandando mensaje Aquí está tu esposo Toda la vida Ah, yo me voy a casar contigo Todos los días me manda Ya llegó tu esposo Yo me voy a casar con él La verdad Para que ya deje de decirlo Mi meta es quedarme Y al otro día Para quedarme con los regalos Te dan estufa Te dan estufa, lavadora Refrigerador, tanque de gas Boiler Que no le sirva Ah, no Es el fierro viejo Eh, te dan Te dan tanque Te dan Te dan de todos los muebles O sea, te mueblan tu casa ¿Dónde es para ir a casarme? Yo le hubiera No, ya me voy a casar Me voy a casar con él Porque ya no me lo diga Todos los días Hola Romero Es lo que digo el chino En Oaxaca Bueno, en una parte de Oaxaca No sé Que te dan de todo Te dan estufas Lavadoras Salas Boiler De todo De todo ¿Sabes? Eres muy linda Agradas Muchísimas gracias Ryder Muchas, muchas gracias Por estar por acá Gracias por ese 50 ¿Dónde empezó? ¿Acepta? Ay, la cocha Oye, es que neta No es algo mejor Hay que jugar No, pues yo tampoco salgo Por eso está aquí en el pub Y ese traje tan humilde Parco Muchas gracias Eh, Kisuki Por eso Kisuki Ah, sí es Kisuki Le atiné Uy, no me lo había leído de rojo Gracias por el 50 Yo no salgo Hoy tocaba ir a perder Este Este ¿Cómo se llama? No Ahorita acabo ir a perder Pupiletes Pero no No se pudo ¿Qué quieres? Libby, Guerángel Miramar José Marrero Envió 100 estrellas Ey, José Gracias por el spamcito Muchísimas gracias Por ese spamcito Estrellas Te mando un beso En la cola No olviden dejar Su reaccioncita Se agradece muchísimo Si dejan Su reacción Y muchísimas Muchísimas Gracias Por esas estrellas José Muchísimas Muchísimas Gracias En serio Te lo agradezco mucho Hola Jair Ey Gracias José Por esas mil Quedas ahí fijadísimo Te lo agradezco Demasiadísimo Muchas 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 gracias Quedas ahí fijadísimo No creo que alguien te quita Y si alguien te quita Pues bueno Te vuelves a fijar ¿Cuál es el problema? ¿Verdad José? Muchísimas gracias Por esas Estrellas Besos en la cola Jair Hola Dalia ¿Cómo estás? No hombre El chinas Ha de estar endeudado En el copel Y quiere decir Que anda traiendo A la de oro Cállate babosa Vamos a jalar mejor Para que pague La lavadora Ah sí Pero yo quiero ir Allá Donde yo me Donde me Sí Uy Estoy todo de lenta Hay que ir a cazar No se hagan Allá donde te dan De todo ¿De dónde es el queso Oaxaca? Oye No se llama Queso Oaxaca Se llama quesillo No le digas eso A un oaxacaño Porque se va a enojar Zapaula ¿Sabes por qué El mar está tan salado? Porque yo me llevé Toda la dulzura Ay nada más Así que no es así Porque así es Hola Luis Luis Menchu No 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 Luis ¿Cómo estás? Va a andar bien endeudado El chinas Y quiere ir O sea A traer la del banco El de la de oro Dice Muy de pena Te soltaron la de banco Meregüeyesa ¿Por qué no te piden Tantas cosas? Muchos me dicen Que mejor busco novia ¿Qué opinas de eso? Pues cada quien ¿Verdad? Hay gente Que es bien tótica Termina quemándole La ropa al novio Pero cada quien ¿Verdad? Hay gente que sí le gusta Que lo toxiquen Hay gente que no le gusta Hay gente que a veces No Pero pues Tú sabes que es su quien Hola Diego Tú sabes ¿Dónde anda la Mimi? No sé Me manda un mensaje Yo sí sé dónde anda Pero no lo vamos a decir Ay bueno Entonces sígueme Me voy a tirar En donde Pochinki Para que no te maten Pues voy para base No llego hasta allá José Marrero Envió 50 estrellas Reto de 50 estrellas ¿Sabes qué? Pícate La cual ya me voy Te quiero para ver Cuando vuelvo a jugar contigo Mi mil cuentas En el strongbite ¿Por qué te no hagas? Porque te lo adiviné Ay No aguantas nada Tú te llevas Y te aguantas Reto de 50 estrellas Por kilo Ah fierro A ver 50 estrellas Por kilo 50 estrellas Por kilo Entre los dos O sea Cada kilo De los dos Son malas Mías José Ay Dios ¿Por qué ¿Por qué no jalan? Ya van unos Ya no ganaron No maña Tres armas Cállate acá Porque acá ya Cállate los dos Edificios de atrás José Marrero No dio 50 estrellas Solo los tuyos Estarán revolviéndose Uy no Solo las mías Ya te ahorraste Un buen de estrellas ¿Eh? Ya están aquí Delante Están peleando Ahí adelante Pues chícale Solo las tío Va 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 Dale dale Que tengas Bonita noche Está activado Estamos hablando Por disco Roigan Estamos hablando Por disco Bonita noche Kisuke Namikaze Envió 50 estrellas Oye Pao ¿Cuánto me cobras Para conseguir una cuenta? ¿Qué dice? Oye Pao ¿Cuánto me cobras Para conseguir una cuenta? Tengo un compa Que anda vendiendo una Pero no sé Si te interese ¿Está moviendo? ¿Está moviendo? ¿Está moviendo? ¿Qué vienes en el avión eh? ¿Qué vienes en el avión eh? No me agarraron los dos No me agarraron los dos ¿Qué dos noqueados? Perra, mano Oye Pao ¿Cuánto me cobras? Ah, ya te dije Puedo meter un grupo de colap así de amigas Ah, méteme tu grupo de colap Hola lindito Gracias por esas mil uno Quedas ahí fijado Bienvenido ¿Cómo estás? Hola Pao No cuentan tú Que tú José me hice dos Pero no los rematé Ay, los hubiera rematado En vez de haberme No me se me olvidó Que estaba por estrellas Ay, Diosito ¿Dónde vas a caer? Voy de rosa Galipopka Pues sí, ahí voy Muchas gracias Luisito Te mando un beso en la cola Hola Junior Hola Cervantes Hola Marco Hola Emir Se me olvidó Los hubiera rematado Eran dos Y eran cien diablos Esos no valieron, ¿verdad? ¿Cómo andas Kikín? Cállate Kikín Ya me mataron Es cierto Esta partida no contó Porque a mi compa Lo mataron luego Por estar desconectado Yo no llego hasta allá Bueno, caí aquí No sé si Ahí hay gente No es el adaptador Hay gente allá al fondo En el medio de la nada Y anda un buggy rondando Ya me llegaron aquí Ya me morí Ya me morí Metro No quería cerrar la puerta Ay Dios No muestra ellas Ah, me ganó Eh Hola Rolando Gracias por ese 75 ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Ahí ¿Me escuchas? Hola ¿Me escuchas? ¿Me oyes o no me oyes? Tienes gente ahí No, creo que no me escuchas Sí, tienes una gente ahí Ah Tienes gente ahí Hola Rolando ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Po ¿Cómo estás? Ya todo bien Allí abajo Ahí había uno Yo escuché pasitos Y atrás Donde me mataron A mí No sé ¿Ya reiniciaste el iPad? Reiniciala Cierra el pub Ábrelo No, estamos hablando por Discord José Estamos hablando por Discord Muchas gracias José por decirme Te lo agradezco muchísimo Habla prácticamente Nomás que el David No puede conectar el iPad No tiene sonido El audio del juego ¿Me quieres o no me quieres? Esta no valió José La siguiente La próxima ¿Quieres pasar cuidad Que traes en el pescozo? Pues ya me lo quité Por aquí está Míralo, aquí está ¿Cuánto me corres por jugar mi cuenta? No está chistea ni nada Solo que yo ya no juego No, Romy Pues nada La juego de vez en cuando Si quieren Hola Pedro Pedro Saludos desde Nicaragua Saludos hasta Nicaragua Te veo por la TV ¿Ya déjalo o no déjalo? ¿Me estás? ¿Ahí? ¿Jalo o no jalo? ¿Que si me oyes? ¿Que si te jaló? ¿Que si ya escuchas? ¿Me ignoraste? No, no te ignoré José ¿Dónde? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿No te había visto? Paulina, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Ay, Víctor Dime Me dejas con una intriga ¿Qué fue? A ver ¿Quién anda de moda ahorita? ¿Quién anda de moda ahorita? Para tenerte confianza otra vez Para tenerte confianza otra vez ¿Dale? Era el buen moderador Raúl Pero no Te fuiste Te fuiste sola ¿Por qué no? ¿Ya estás o no estás? Pues dime Pues dime Tampoco soy adivina Te estoy diciendo Entonces, ¿qué? ¿José? A ver, ¿dónde está el José? El José este José Marrero Es que tengo dos José Me cuenta en esta O sí, en esta Porque la verdad Mi compa no contó Mi compa andaba Atragando suelo ¿Quién sabe dónde? Güey, dame moda a mí Y mando 50 subs Hola, Humberto Ay, es el Zabala La verdad que sí, Raúl Ese Zabala ¿Es el Zabala O no es el Zabala De los Zabala? ¿El David ya está listo ahí? Dice Ya, pero no me dice Que está listo Saludos, Piolín ¿Dónde dejaste Esa Silvestre? A ver, yo me acuerdo Cuando estaba chiquita ¿Ustedes qué caricatura Miraban cuando estaban chiquitos? Simón Sí, no me da levante Ya a veces te diera moderado Para que le des vampa Así como el tacho Que me tuvo que dar A mi administrador Allá en su grupo Me debe un elote Por cierto Sí, cuenta Ah, dale En esto sí cuentan mis kills Así que déjamelo A huevo Hola, Santi Hola, Mate Anda cuántos dulces, squad Pero ahorita más de rato De ese Ajá Está bien lejos del otro A ver, lo veo Y me da risa Tiene cara de chiste A ver Irán, don Zabala ¿Qué pasó? No, hombre Tú no estás Diciendo tus cosas Hola, Armando La pantera rosa Ay, a mí me encantaba Ver la pantera rosa Luego después Dejé de verla Pero ahora la vuelvo a ver Y ahorita ya no la he visto Pero sí A mí me gustaba mucho Ver la pantera rosa Pero así Sin el elote No, eso no No Yo qué Yo estoy guapo Ay, Raúl Ay, con esa barba De burro Medio más caos Sí, la verdad Hola, Flavión No, no viene nadie Yo ocupo kills Pues sí Déjame lutear Primero, bro Paulatinamente No, no, Raúl No, no Ay, no Llego hasta allá Qué güey Hay una, a ver ¿La quieres? Ahí está Doctor Simi 2.0 Dice La nueva página De Don Tacho ¿Para quién da uno, eh? Este estaba aquí El otro está por allá Por enfrente Aquí carro ¿Dónde? No sé Pues ese güey Disparó Pero No lo veo ¿Nos vamos para allá Para abajo Mejor, ¿no? Lo tengo aquí Rapidito Pau, ¿qué es un elote? ¿Cómo no vas a saber Qué es un elote? Ay, este seguro Es de los que le dicen Cóctel de elote Como ese Raúl Todo raro Le dice Cóctel de elote Al elote En balo Ah, sí Al elote Al elote En balo Güey, pongan Yo no era H Sí, pónganse Esa la que dice Alguien Madrugó Oye, yo decía Madrugó Kiki La verdad No que le entendía Nunca le entendía Alguien más robón Hola, Garu ¿Cómo estás? Soy Le Dardo La verdad Nunca le entendí Más robón Yo siempre le entendí Madrugó No sé Como que alguien De Madrugó Y le robó su amor No sé Algo así Entendía yo La verdad Una disculpa Saludos Sopa Maruchan Mercenario Ay, me voy a poner Sopa Maruchan De frijoles Muy buen hombre La verdad Tengo ganas De una Maruchan Saca los shots Ay, sacan los shots Ahí tengo Ay, ay ¿A poco hay gente Que cayó hasta acá? Si estaba como A diez mil metros De allá Mira, están ahí Enseguidos ¿Se vieron a ti O qué? Ay, aquí abajo Uno Va a venir A subirse Por mí Ay, hijo de eso Si no traigo Bicho Vete de ahí Mejor No, aquí no hay Bicho Pues allá Ande caímos ¿No? Hola, Wirber Saludos, Camilo Con limón Watcha, Whatsapp ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por dispararle al otro que estaba en un lado Ah, nada Del lado derecho Ya llevo como cinco guamas Ay, no digas Tanto bien Ya me dio sed Ah, pues ya Esta sí contó Ah, es que no No, no es Ah, mira Mara A mí me gusta Mirama ¿O qué decir seguir andurando el arángel? Ponle play Déjame, déjame cambiar el Luffy Está muy feo Es lo más bonito que tengo Es lo más bonito que tenemos Casi llegamos a las 500 reacciones antes de la hora No olvides dejar tu reacción Se agradece muchísimo Muchísimas Gracias No, Pequiquín Andas muy lléve Ya vete a dormir Ándale Vete a dormir Oye, no hay moderadora Ya le voy a quitar la moderadora a la Shirley Voy a dar solo a alguien más Ay, no Pequiquín Tú pura música bien rara ¿No? ¿Quién no te estoy comiendo de música tú y el tocata? Aquí está 50 Creo te da mejor shot por estrellas Dice No Es que me agarraron descuidado Vas a ver que en esto te voy a sorprender y me voy a hacer más de 7 kills Me voy a hacer 10 kills Vas a ver Muchas gracias por las 50 Tomando un besote Vas a ver aquí me voy a hacer más de 10 kills Más de No, más de No más de 10 Me voy a hacer 10 Más de 6 Ay, no Pequiquín Tú pura música bien rara Escuché Esa La del hijo mayor Ay, no Guacal ¿Qué es eso? No, pura música de gente bien rara Luego el tocata viene y me viene y me pone una de que que ¿Cómo dice? No sé No sé No sé ¿Qué fregás? No, no Yo pura música de así tipo jazz bien chida No, no Ustedes vienen y que en la radio un cochinelo y no sé qué tantas cosas Sí, estoy hablando por Discord para las personas que vienen llegando y dicen que están muteadas estoy hablando por Discord Manda código pero nunca ha entrado Y si no las haces No, así me las hago guacha 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 Mira, vienen las 6 justas que me voy a hacer ahorita Justo las 6 guacha guacha Ya cayeron ¿Dónde cayeron? Vamos por eso ¿Dónde? ¿Atrás de dónde? Pues vamos por eso Aca de enfrente Si, que hay gente allá Son dos más acá Cuando me dijiste vamos por los de allá Dijiste vamos por los de allá y te regresas para atrás Te dije que los de enfrente de los de me marcaste es que había gente atrás ¿Cuáles me marcaste desde primero? De la oficina No, por eso porque yo estoy enfrente de ellos ya Ay Dios ya Hola, pero ¿Cómo andas? Me está diciendo Los de atrás Ahí voy para los de atrás Se va para los del otro lado Dios mío santo Entonces es esa que es así bueno si así andale exacto algo así de esas así Ajá Me está diciendo Vamos por los de atrás Ahí voy por los de atrás Se regresa para los del otro lado Lo mejor que los remate bueno que bueno que cuando ya se cortó el stream puedes reestablecer tus datos ándale Ponte la bichota no 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 yo soy team 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 Me confundí Don Pedro mande sus ahora no anda el Pedro ¿Qué cenaste? Me cené unos tacos de bistec No no había Hoy no está Don Pedro todavía Me cené unos tacos de fajita Suerte y vamos no te rinda ya ni las muelas Ay no Diosito Gracias Diego por eso Te lo agradezco mucho Te mando un besote Me reviven No agarra bicho porque no había Pues sí pero ahora no agarré porque me dijiste vámonos allá a rushar y me fue Pero yo pensé que no más eran dos pero eran tres Por dispararle a uno que deje bien tocado me mató al otro Pues es que tú me dijiste vamos por los Ay voy por los de que me están marcando Te regresas a los otros de atrás Ya me habías dicho que fueran los por eso Víctor Hernández envió 50 estrellas KLK Pauheimer ¿Qué lo que Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido y ese milagro que vienes por acá ¿Cómo estás? Gracias por ese 50k y carron para irnos Muchas gracias Me mando un besote Entonces streamen un día Así es Quisiera ser tortilla Caramba ¿Cómo, cómo, cómo ¿Qué es esto, tía? ¿Eres niña o eres niño? Tengo esa duda es que tienes una foto de niña Yo te cubro, bro Ahí voy ¿Te están disparando? ¿De dónde? ¿Vas a llegar? No, pues tú dime Venga Tu cola está aquí Creo que vi uno arriba Sí hay uno arriba El otro se metió Santiago se convirtió en colaborador Tengo una otra Tengo una otra ¡Es uno arriba! ¡Réjima! ¡Inhotel! todo salió arriba. ¿Cuántas estrellas por un shot? Son 3.000 estrellas por shot lo que tienen aquí en el chat. No tengo balas de la UFI. No. Tengo un IKIT. Muchas gracias, güero. Hola, Panchito. Hola, bebé. Muy bien, Manuel. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. ¿Qué? No. No lo maté. Le apunté porque pensé que me dispararon a mí pero iba para los de abajo. Iba por los de abajo pero pensé que venía conmigo. Y no lo maté porque no le disparé a él pero no, no venía para acá. Se metió. Y se me acabaron las balas de la KM. Ya no traía a UFI. Se quedó bien tocado, ¿verdad? El diablo. ¿Por qué no se movieron? Hola, Diego. Gracias por las 20. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Donnie. ¿Por qué siempre es que eres un ajo? Ah, creo que me dijiste porque es el líder de un clan. Algo así, ¿no? Sí, creo que sí. Algo así me dijiste. Es que yo me lo imaginé que venía por mí pero no venía por mí. Venía por los güeyes de abajo. ¿Por eso le disparé? ¿Por qué me despaniqueó? Pues no, porque no le pegué por la pared. Me gasté las balas en la pared. No, esa ya no contaba. Ya ir. No digas groserías. Con coca. Sí, bueno, la neta. Hola, gaming. Me lo sumí con coca. ¿Dónde vas a Capochiqui? Hola, Don Tacho. Don Héctor, perdón. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿me invitas con el cuñado? No. No. Por tu amor, hasta que cosas que yo jamás haría contigo. ¿Cómo va esa canción? Oigan, ¿alguien se la sabe? Hola, ternura. Ya llegó la ternura. Ha enviado una estrella. Hola, Johnny. Muchas veces por esa estrellota. Algo iba a preguntar yo. No olvides dejar. Ey, faltan 10 reacciones para las 500. Deja tu reacción. Faltan 9. Titi, viene uno ahí abajo. Dos abajo. Tres. Tres escuadahuevo. Hola, ¿me invitas, cuñada? Ahora me salieron muchas cuñadas. ¿De dónde acá? Platiquen, chisme. Esos weys van abajo. Y ya cayeron. Van a caer en... Arriba. Y nos cayó un wey aquí. Déjame buscar un bichito que ya se tiró ese wey. Arriba. Voy por el medio. Se fue, va. Hay uno aquí. ¿Ya agarraste, bicho? Sí. Uy. Ese era un botzito. Un botzito. Vamos. No traigo casco, wey. Ni tú, uncostal. Ni tú, un casco. Ni tú, un casco. Vamos, yo traigo casco Sale con el puño Para que no te dejan Hay uno acá atrás Aquí atrás en la cocherita esa Está bien tocado, eh Hasta el fondo me voy a curar Está abajo Se fueron para abajo De la torre No, aquí enfrente Ya voy avanzando El tercero No, mamá ¿Qué hacen esas ahí? No mames, perros camperos Irá No, hombre Son bien ratas Irá No Esos dos guayas metidos en ese cuarto Y no se movían Y me robaron la kill Todavía las ratotas No, hombre Me crucé todo ahí Yo no Ahí metidos No, hombre Viendo el de su mano No, mamá Estaba viendo qué pedo Hola, Diego Hola, Po Te ves hermosa como siempre Un besote, besote Francisco en la colaje ¿Qué onda? ¿Pero qué hay de Adriana? ¿Ha venido o ha hecho spam? Ahora no ha venido Pero sí Yo no sé si llegué hasta allá ¿Ahí contigo? Qué payasos esos ratitos Ya robaron las kills No, hombre Son los que cayeron allá Que no quisieron rushar Ese es del trajecito ese Estaba escondido ahí Ahora ya se juega así Pues qué ratas Qué camperos Antes no se jugaba así Antes sí era más chido Ahorita ya hay puro campero Que sabe que campeando Hace kills Y llega lejos Antes todos eran bien full rush Ya ahorita no Como que conocieron La campeación Y dijeron Ah, huevo Nuevo truco No, ya me viene un carro Ahí vienen Me viene moto Viene conmigo Yo te tomo enseguida En mi hangar Está tirando molotovs Tengo dos Aquí enfrente Y por aquí conmigo Voy No, ya se metió Sí, no está ¿Viene por acá? No, se echó para atrás Estaban curándose Yo no estaba En base Hace ratito Tiene por acá No, va por allá Eran los Eran de los Que me robaron Aquí Y ese M4 Aquí M4 y A3 ¿Dónde escuchaste Pasito? Allá en el Dea Voy deprimir ¿Voy deprimido o qué? Pero pues Se murieron de una Pero dijiste que Llegó una moto ahí No es No, no se escucha nada No se escuchan nada Ah, no se escucha nada No, bueno, no Es que dice que bien juega el River GG ¡Pero dónde te he! Nada más vengo a presumir mi destacada ¡Ay, mate! Habían de andar en base todavía campeando No sé No se ve nada Me extrañaba tener cuatro insignias Nada más tienes tres muero Nada más tienes tres Hola, Josué, bienvenido Josué, ¿tú eres el de la lunita en el grupo de WhatsApp? Dime que sí Traigo 60 yo también Dijo la legenda, traigo 25 Pues aquí aparecen cuatro No, ahí aparecen tres Yo veo tres, no sé la gente Sí, tienes tres Ajá ¿Colaborador estrella y fan destacado? No Me parece colaborador estrella Así Ahí le dispara, ¿no? Para abajo No No, no lo veo No lo veía por el zacate Y era el último El seguidor de Ito No, es el Nomás tienes fan destacado Colaborador y estrellas Sí soy Ah, ya te voy a sacar Dices puras babosas en el grupo Me está valiendo la 100 bien feo Hola, Miguel El cuadrado está en ese desacate No, es que lo vi cuando venía Pero luego se volvió Y hay un desnivel ahí Y yo no lo miraba a él Pero él sí me miraba a mí Quedamos, será que lo mira más Mira más Ya, dejé que volara Que me baje ahí abajo Bien a gusto Sí, remate al otro, ¿no? Ay, no me bajé allí abajo oye ya dejen de criticarme porque yo siempre digo me subí para arriba o me bajé para abajo específico muy bien qué tal si de unas personas en ese vuelo para abajo se vuelve para arriba los niños de afuera esos como gritan oiga en qué juegas en un 13 pro max me bajé allí abajo exclamó la princesa hoy hola alberto me dicen el padrecito porque viento puras bendiciones el güero vuelas para arriba y caes para abajo caes para abajo claro yo vuelo para abajo leo pulado y caigo para el otro de la quinole ya me voy dale dani por la sombrita que tengas bonita noche de besos en tu cola a mí me gusta el chismecito me alimento de eso es mi pan del día a día oye somos dos a mí no me dicen chisme y yo a huevo me siento me acomodo respiro inhalo exhalo y digo a ver cuenta como que me querés sacar del grupo paus y hijos me dices puras babosadas hoy todo el día están mandando babosadas todo el día así como vienes aquí al chat y el fico no se la come así allá no 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 vienen no veo people donde tú sí caímos como mil metros de separado aquí no hay bicho algún día te contaré algo de breguillo algún día no 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 quiero escuchar esas marranadas lo que se dice en culiacana ya se queda para o qué edad tienes tengo 19 ya voy a cumplir 20 y que lo saquen bueno bueno pero es que me gusta el chisme al rato me cuentas te diría que no pero a mí me encanta el chisme yo del chisme vivo entonces cuenta pues ya que ya no he dicho que el figado se la come se están perdiendo los valores no bendito que esto ya no lo has dicho eh alabado sea el señor no alabado sea el señor todavía 19 oye a mí también se me ha hecho eterno pero es porque soy de fin de año yo qué culpa tengo dice david que se nos hace eterno porque todos los días no me preguntan así de cosas tienes todos los días digo que tengo 19 y es como que esta morra nunca salió de los 19 pero es porque nos preguntan a cada rato ya no me pregunten hay gente ahí al fondo ahí está ya se anda quedando ciega que lo que cómo anda romero pasa el comando pabullarse en los 19 es que es porque me preguntan a cada rato la pago nació el 30 de febrero oye yo creo que sí vamos allá por los de allá están en la de esa cosa donde tú pues ya cuando va yo ya allá atrás había un bubi no lo agarré por ahí enfrente en la de esas escuchaba otro hola dice jose que no tiene valor de sacarlo a ver dónde dijo no ha dicho nada no sé en 10 años ustedes que quieren que lo saque va voy avanzando allá para ver si hay gente no agarré bicho eh no había no había no había no 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 Hola, Yasman ¿De dónde? No, ya lo vi ¿Cómo que no le pegaste ni a nada? Ya, ya me la robé Avión escondido, Pau Cuidado ¡Búrlate! ¡Búrlate, güero! Me asustó ¡Saludos, Pudín! Pudín Gaming Porque yo me puse Pau Gaming Me hubiera puesto Tomate Gaming Chile Gaming Algo así Prometeo dejar mi light Pau, ten cuidado Te pueden tercerar ahí No, pues sí, ¿eh? Muchas gracias, güey Oigan, se imaginan que yo fuera fresa O sea, güey Tipo X Ay, no, güey Qué aso Y ir a comprar Starbucks Con leche de almendras Por favor ¡Ay! 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 ¡Si es de p... ¡Ah! ¡Ay! ¡Es un tacho, loco! Ahí viene por mí ya Míralo, ahí viene bien full rusher Ya me remato Ahí va, ahí va, ahí va Me ando buscando, ya me vio Está aquí Ahí va Va por enfrente donde estoy yo Por ahí está, por enfrente tuyo El man, qué bonita Viene con el puñito La revienta Oye, yo pensé que era un bot Y estuve ahí No me disparaba hasta de rato Ya cuando me cubrí No Y luego la puerta se abrió de pila Ponte limón, gamer Si le salió el caldo No, no, eso no Frutas y verduras, Gaby Oye, en cada nombre que ponen ahora Ay, no ¡Hola, Luis! Oye Sí, es cierto ¿Y por qué nos ponemos gaming o gamers Y los que se ponen necesitan Porque juegan muchos juegos Bueno, nosotros no jugamos Somos un intento de streamer Streamer en Mariana En Levi En Rubio Nosotros somos un intento Para que fuera casado Ay, 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 ay Ya valí No Ya no me muero ahorita Ya vengo Voy a tirar hate Pau, pau, bebé Ah, eso me escucha Me gusta ¿Dónde compro la suscripción premium? Oigan, me voy a hacer otra página Para jugar otro Todo tipo de juegos Si se las paso ahorita ¿Sí me siguen? O no me siguen Para ponerles el link ahí De spam de volada Vamos a ir a jugar Otro tipo de juegos De allá, no sé Gasolinera Simulator Fernando Hola, don Ferchis ¿Cómo está? Bienvenido Y ese milagro Que viene por acá No había pasado Muchas gracias Por esa 100 Te mando un besote No ¿Cómo que no? Don Fernando No me voy a ir a seguir ¿Por qué, don Fernando? ¿Le caigo mal o qué? Simón, dice el otro Cierto Le hablaba así Con el micro apagado Es que estamos hablando Por Discord Pásala, apúrate Que está bueno el hate Ay, ay, no Aquí uno ahí enfrente Tenemos dos atrás ¿Eh? Ten cuidado Que hay otros allá abajo Por ahí están Por ahí están Por ahí están Por aquí están No, pues están Tendiendo granada, ¿no? ¿A dónde están peinadas? Pues en ningún lado, don Ferchis Gracias por esas 100 estrellotas Muchas, muchas gracias Estaba subiendo contenido Está subiendo contenido ¿Quién? Pau, créate otra página Pero enamorada Despídete de Facebook Proyectate más Enamorada Si los puedo insultar Viene Agustín ¿Qué sí quiero, Rubén? Es que soy muy indecisa Para las cosas Espérame, espérame Dale No, pues no Pero si hay caja Gustavo Barajas Gustavo Barajas Se convirtió En colaborador ¿Dónde? ¿Qué momento Llegaron allá? Bueno ¿Viene carro acá atrás? No, o sea Va para allá Para la montaña Se quedó en la montaña De allá Vamos con aquel Tienes gente Por todos lados No manches Aquí hay un campero Ay, Dios Son dos aquí Tú No manches Allá atrás había dos Y nunca los escuché Mira Ay, no Allá donde estaban Nos había dos No No No, los que estaban ahí Eran los que están allá Porque ese yo lo había noqueado Desde hace rato Ese de ad No sé qué Sí Esos voy a ser Eran otros Pero ¿Dónde llegaron? Ahí mismo Tienes gente 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 No lo tengo Luego les paso el link ¿Cuánto llevo? 1 hora y 19 Hoy no me voy a hacer 1 hora y media Más esta y nos vamos Aquí ya nomás este y nos vamos Sáquen las quesavirrias ¡Uy! ¡Eran! ¡Uy! ¡Ah sí, mañana! No, entonces vamos mañana por una Tengo que probar esas cosas Muchas gracias, Rubén Rótalo, ya me voy ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué te van a dar van otra vez? No me parece graciosita No sé Ah, no, no, José Mañana o pasado mañana Ya que le ponga una foto de perfil Como que no tiene nada No, nomás está así creada ¿Por qué pedo? Vamos a ver hasta allá Me salió con 13.000 Luce de Shimura Ay Me pica la nariz Dile que ganó la máquina del cruce azul Sí, los veo Ay, ganó la máquina del cruce azul ¡Ah, perro! Se va a caer el agua En el cielo, que diga Primera vez que los veo ganar La última vez que los vi ganar Fue hace como 10 años Cuando mi tía apostó Que si Si le ganaba Si el cruce azul perdía Se bajaba los calzones Enfrente de las vecinas Y tuvo que hacerlo Hola Mario ¿Cómo estás? Uy, a mí me salió Con 5 tiros de 10 Uy, a la bestia ¿Qué pedo? Sí, pero ahí abajo Va uno ya corriendo ¿Sabías? Y aquí arriba no hay loot Aquí arriba no hay loot Ah, sí Aquí abajo hay uno, eh Voy a tirar por esto Sí, aquí abajo Yo lo escuché Carro atrás Hay gente ahí No hay nadie aquí Está igual que los carcines Los temblores Ahí sí me acuerdo Que dijo los carcines Que se salió un calzón En donde Arriba habían caído unos, eh ¿Vamos para arriba o qué? Ay Ya, ya de abajo ¿Dónde te dije que había gente? Pues iba Roachet roteando Sí, pero iba rotando No, ahí tienen Impala No, no quiero imaginarme esas cosas Por acá voy a caer en Impala Me duelen los ojos No sé por qué Me parece que anda estresada Todo el día andaba así Con dolor de cabeza Un poco sí Ajá Tengo ganas de ver la película de Shay Donde cantan A la Bernabé ¿Cuál es esa? ¿La tercera o la segunda? ¿Si llegas Impala tú? No Yo no Ah, pues nos salimos Si quieres Nos salimos Así fue que la Natalia Ay, qué feo un mapa Hola, Cris ¿Y las gotas de lluvia? ¿Por dónde chocolate? Me duele la barriga Deja revisar el Whatsapp Deja revisar el Whatsapp Tú, tú, tú Ahorita voy a jugar un par chis Con la Natalia ¿Dónde está Natalia? Ah, creo que anda acá la paisa La Natalia A ver, andamos bootcamp Aquí nomás al inicio Va a estar buena Ya después Viene mucha gente Mira para arriba Como cuatro spots ¿Qué pasó, René? A ver, ¿dónde están los que venían? Ah, caray Ahí viene uno Mira, dos Yo veo dos ¿Ya fue? Una escopetaza, va Yo vi que venían dos O sea, aparte de esos Vi que venían otros Ahí lo Bueno, ahí abajo, ¿no? ¿Qué pasó, René? No veo nada No veo nada No veo nada No tengo vida ¿Y un bot me mata? ¿Qué andas de reclamador Tú, Raúl? Tú, Raúl Hola, Edgar ¿Cómo estás? Bienvenido Vamos hacia parada Dale, Rubén Dale, Rubén Que tengas bonita noche Lo tendré en cuenta La manito Acordarme Que luego se me olvida Hola, Edgar ¿Cómo estás? Adiós 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 dale Cris que tengas bonita noche descansa no había visto que ya estabas comentando que activas todo bien Edgar que bueno que tu también estas bien me dolió mucho la cabeza y una motito no ponen ahí ay no digas estas cosas si cobre no ¿por qué te paraste ahí? bueno jóvenes yo me retiro que tengan una bonita noche los veo mañana en otro stream me voy a ir a tomar las pastillas y me voy a ir a dormir porque me duele la cabeza desde la tarde pero no sé pero nos veo mañana probablemente nos vayamos otra vez en la tarde y luego ya en la noche de nuevo entonces los veo mañana que tengan bonita noche besos en sus colas muchas gracias por haber estado en el stream del día de hoy Que tal, una linda noche Los veo mañana Bye, bye Espérame, déjeme cerrar aquí Salirme de Discord Bueno, los veo mañana Que tengan bonita noche Besos Bye, bye Salirme de Discord